¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo! Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos, podríamos decirlo así, tan sencillo, la fiesta de Dios. Hoy celebramos a nuestro Dios, el verdaderísimo Dios por quien vivimos, Dios uno en tres personas. Siempre invocamos su nombre, precisamente con esta fórmula del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Así nos persignamos, así fuimos bautizados, así comenzamos nuestra jornada ordinariamente. Hoy, reconociendo que Él es nuestro Dios, abramos nuestro corazón para reconocerlo, amarlo, y dejarnos transformar por Él. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de la Unión Ciclista San Juan de los Lagos, de San Andrés Jaltenco, del Estado de México. Como siempre, nos unimos a sus intenciones para pedir a la Santísima Virgen que interceda por ustedes, que los proteja, que les alcance abundantes bendiciones en sus personas, en sus familias, en su trabajo. Vamos a comenzar esta celebración reconociendo delante de Dios, del Dios Santísimo que hemos pecado. Pero Él nos reconcilia y nos vuelve a la gracia de Él. Por eso decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, que adoramos, que glorificamos, Señor y único, Jesucristo, que adoramos, que glorificamos, Señor Dios, torneo de Dios, Hijo del Padre, que adoramos, que glorificamos, Señor que quita ese pecado del mundo, el llevar en los ojos, por venir a ser pecado del mundo, Padre de nuestras subidas, tu que estás sintando a la derecha de Padre, en piedad de los ojos, porque sólo tú es alto, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, que adoramos, que glorificamos, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Padre, Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del Libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor, pasando delante de él, proclamó Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo Si de veras he llegado a la gracia a tus ojos Dígnate venir ahora con nosotros aunque este pueblo sea de cabeza dura Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya Palabra de Dios Bendito sea para siempre, Señor Bendito sea para siempre, Señor Bendito sea en el templo santo Bendito sea en el templo santo y glorioso Bendito sea en el trono de tu reino Bendito sea para siempre, Señor Bendito eres tú, Señor que penetras con tu mirada a los abismos y te sientes en tu trono y te sientes en tu trono rodeado de querubines Bendito sea, Señor en la bóveda del cielo Bendito serás para siempre, Señor Bendito sea para siempre, Señor En la bóveda del apóstol San Pedro a los Corintios Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección Anímense mutuamente, vivan en paz y armonía Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz Los saludan todos los fieles La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre La comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes Palabra de Dios Aleluya, aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él los perezca Sino que tenga la vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al Mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios Palabra del Señor Aleluya, 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 Aleluya Hermanos, hoy celebramos el más grande misterio de nuestra fe, el misterio incomprensible de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. Dios no se deja atrapar por las redes de la razón, pero sí por las del corazón. Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar a nuestro Dios, la Trinidad, no como un dogma abstracto y extraño a nosotros, sino como un misterio de amor de nuestro Dios que se ha comprometido totalmente con nosotros. El libro del Éxodo, la primera lectura, nos descubre a un Dios clemente y compasivo. El apóstol Pablo se expresa saludando a la comunidad de Corinto con una fórmula trinitaria que nosotros usamos continuamente. Y en el Evangelio de Juan, contemplamos la perfecta imagen del amor y la fidelidad de Dios en la persona de Jesús. En pocos versículos, el Evangelio nos presenta a Jesús, que nos revela lo que Él ha visto junto al Padre y que es necesario creer en Él, en Jesús, para poder entrar en el reino de Dios. A través de las palabras del Evangelio, queda claro que la iniciativa de la salvación parte de Dios, no de nosotros. Del Dios que tanto amó al mundo y le entregó a su Hijo unigénito, y cuya motivación no es otra más que salvar y nunca condenar. Es decir, Él quiere comunicarnos su misma vida. Para realizar este proyecto de salvación, nos da lo mejor que tiene a su propio Hijo y nos da también al Espíritu Santo. Como celebrábamos el domingo pasado, para que nos conduzca hasta Él. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos da para nuestra salvación. Dios significa la profundidad última de nuestra vida, la fuente de nuestro ser, la meta de todos nuestros esfuerzos. Todos, efectivamente, queremos un día llegar a Dios. Podemos ver así, impresa en nuestro ser, la realidad profunda de nuestro Dios, la Trinidad. Por eso, el Evangelio nos dice, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Este es el misterio de Dios, que es comunidad y comunión de vida. Aquí descubrimos, hermanos, también, la paternidad de Dios. Dios, que es Padre, no podía revelarse de mejor manera, quedándose totalmente en su propia paternidad. Es decir, ser el principio, comunicación de vida y donación total de sí mismo. No sólo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestro Padre lleno de amor por nosotros. Él nos hizo sus hijos en el bautismo. Y en el bautismo fuimos hechos hijos de Dios en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos a nuestro Padre Dios y agradecemos y veneramos el don de la vida. El Dios perfecto en su propio ser se nos revela como Padre para que nosotros, imitándolo, lleguemos a ser perfectos. Nos dice Jesús, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hoy agradecemos a Dios trino y uno el don de la comunicación de su vida. nos ha dado su vida e invocamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe sobre nosotros, sobre nuestras familias, para que experimentemos siempre la comunión y la alegría del amor, a ejemplo de la familia trinitaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. Dios, unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Dios, Padre, Creador Todopoderoso del Universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Hijo unigénito de Dios, infunda en la Iglesia un amor semejante al Suyo, como corresponde a su condición de esposa amada, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu del Señor sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, tengamos el celo para anunciarlo a todos los pueblos, y así sepan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos de la Unión Ciclista de San Juan de los Lagos, de San Andrés Jaltenco, Estado de México, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro hermano, el presbítero Andrés Enrique Sánchez Ramírez, que hoy celebra su sexto aniversario de su ordenación sacerdotal, para que lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió, y saciado de la Palabra Divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Unigénito, y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida, constructor de unidad y fuente de amor. Escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe, e inspíranos sentimientos de paz y esperanza, para que reunidos en la comunión de tu Iglesia, bendigamos siempre tu nombre glorioso y santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos. Empre sentamos el vino y el mar, Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino libre Bendito seas por siempre, Señor Por lo de ti, por el trabajo Por nuestro esfuerzo, por el amor Te presentamos el vino libre Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino libre Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino libre Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino libre Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino libre Bendito seas por siempre, Señor 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 Dios, el vino y el mar, bendito seas por siempre, Señor. Dios, el vino y el mar, bendito seas por siempre, Señor. Dios, el vino y el mar, bendito seas por siempre, Señor. Santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú nos lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, muchas gracias. Y en Dios están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Osana, osana, osana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con defusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles el Humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Nuestra oración a nuestro Padre Dios Es en realidad una oración trinitaria Dirigida a nuestro Padre Con las palabras de Cristo Y movida desde el interior de nuestro corazón Por el Espíritu Santo Con fervor, con espíritu filial Dirijamos esta oración A nuestro Padre Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Dense fraternalmente un saludo de paz En piedad de nosotros, por pleno de Dios, perdidas el pecado en el mundo. En piedad de nosotros, por pleno de Dios, perdidas el pecado en el mundo. En piedad de nosotros, por pleno de Dios, perdidas el pecado en el mundo. ¡Gracias! 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 Señor Dios nuestro para la salvación de cuerpo y alma por Jesucristo nuestro Señor hermanos míos de parte del venerable Cabildo dos invitaciones dos mañana tenemos el Rosario del Amor Guadalupana como todos los días 12 tenemos el Rosario del Amor Guadalupano y comenzamos a las 7 mañana a las 7 de la noche nos vemos aquí en la Esplanada del Bautisterio con su velita y su paraguas por si acaso mañana entonces el Rosario del Amor Guadalupano y el martes tenemos el día 13, martes 13, tenemos la presentación del libro Panquetzalizli que es uno de los puntos más importantes de la Virgen de Guadalupe en su inculturación así que la presentación del libro que va a presidir el Señor Cardenal Norberto Rivera va a ser en la Curia Metropolitana aquí Durango número 90 en la Colonia Roma va a ser en la mañana a las 10 y media de la mañana inviten a sus familiares amigos es el martes 13 a las 10 y media de la mañana en la Curia Metropolitana que Dios los bendiga mucho el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz que pasen todos un buen domingo amén